Ahora, por favor, el gobierno de Costa Rica para presentar su promesa. ¿No hay? No hay. Costa Rica. Para los años 2017 y 2021, por la presente, nos comprometemos a... El gobierno de Costa Rica se compromete a continuar con los esfuerzos para ser un país libre de trabajo infantil, mediante la coordinación con las instituciones e instancias estratégicas nacionales para mejorar los mecanismos de recolección de información y seguimiento que permitan la adecuada identificación, atención y prevención del trabajo infantil mediante la implementación de las siguientes estrategias. Implementación de un modelo para la identificación del riesgo de trabajo infantil, utilización de los mapas sociales para focalizar acciones de trabajo infantil en territorio, actualización de la hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil y la incorporación de preguntas sobre trabajo infantil en el Censo Nacional de Población. Muchas gracias. The tripartite delegation of the Philippines, please, to present their pledge. Thank you. Ladies and gentlemen. Gentlemen. That was who? Thank you, Mr. Chair. The Philippines takes pride as one of the first countries to ratify international instruments for the protection of children, particularly ILO Conventions No. 182 on the elimination of the worst forms of child labor and convention No. 138 on the minimum age for employment. To ensure extreme compliance with these international labor standards, the Philippine government has institutionalized a robust legal policy and program framework. Ladies and gentlemen, my colleagues. In this fourth global conference on the sustained eradication of child labor, we are pleading to contribute to the achievement of target 8.7 of the sustainable development goals. We agreed to target 1 million children withdrawn from child labor by 2025, which represent 50% of the estimated 2.1 million children engaged in child labor in the Philippines. We are also pleading that within the years 2017 to 2021, the Philippines should have removed more than half a million or exactly 530,000 children from child labor. This target, which had been embedded in the Philippines development program, 2017-2022, represents the commitments of a multi-partite body composed of different government agencies, workers' organizations, employers' groups, and civil society organizations. To conclude, the Philippine government reiterates the importance of collective actions towards the goal of achieving sustainable development goals by 2030, will we see the end of forced labor, child labor, slavery, and trafficking in our lifetime? It is in our hands. The policymakers, the decision makers, the official representatives of the people to take the lead toward this end. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Ambassador. Thank you. Thank you, Ambassador. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Ambassador. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, the Organization for Security and Cooperation in Europe will continue fighting all forms of trafficking in children, including for labor. In 2018, we will undertake research on trafficking on children to draw attention to the complexity of the issue and variety of at risk children in terms of the anti-trafficking response. The focus of this occasional paper will include unaccompanied and separated children, children on the move, children in conflict, internal child trafficking, children in institutions, and other children vulnerable to human trafficking. In addition, my office will issue a number of guidelines and training tools on multi-agency identification of human trafficking cases among mixed migration flows and monitoring and reporting on human trafficking in conflict and post-conflict situations. Furthermore, the model guidelines on the prevention of human trafficking for labor exploitation in supply chains will be issued. Finally, the Special Representative will continue to encourage OC participating states to ratify relevant international instruments, including the 2014 Protocol, and to raise issues around child trafficking and trafficking for forced labor during my country visits. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Thank you very much, Ambassador. Le vamos a pedir, perdón, Francisco. Le vamos a despedir al Doctor Omar Ayacin. Muchas gracias, Omar. Y le pedimos a la Directora Nacional de Formación Profesional, que venga Vanina Morinari, Doctora Vanina Morinari, que venga a agradecer en nombre del Gobierno Argentino. Bueno, lo voy a dejar a mi amigo también, Jiménez Vega, que venga, Daniel Jiménez Vega, que hizo un gran trabajo para esta cumbre. Por favor, si venís a hacer de coche. Muchas gracias. Seguimos con el Gobierno de Guatemala, por favor. Señor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Gobierno de Argentina por la organización de esta conferencia y por todas las atenciones prestadas. Guatemala se compromete a fortalecer la lucha a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas a través del cumplimiento de los objetivos de la hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil y sus peores formas. 2016-2020, a través de la ejecución de acciones priorizadas en sus seis dimensiones, en estrecha colaboración con los sectores productivos, empleadores y trabajadores. Acciones que contribuirán a alcanzar la meta 8.7 de los ODS y en concordancia con las propuestas contenidas en la declaración de esta cuarta conferencia mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil y sus peores formas para el logro de objetivos, focalizando acciones y programas estratégicos en las regiones que presentan mayor índice de trabajo infantil en el territorio guatemalteco. Por otra parte, el Gobierno de Guatemala se compromete a contar con un sistema que genere estadísticas fiables para la toma de decisiones, por lo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social impulsará el desarrollo de un sistema propio y continuará trabajando en la implementación del modelo de riesgos de trabajo infantil promovido desde la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil con el apoyo a la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Aquí, Daniel, terminamos con las leyes del Gobierno. ¿Quiere decir algo? Sencillamente agradecerles y para que esto no se extienda, dar paso ya a las leyes del Grupo Trabajador. Perfecto. Perfecto. ITUC, por favor, pueden venir y presentar su plaza. Muchas gracias. 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 como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, nos comprometemos a impulsar la formulación del primer plan nacional contra el trabajo forzoso con la activa participación del sector de los trabajadores. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT de la República Argentina, en conjunto con la Comisión de Drogadependencia de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, nos comprometemos a trabajar en la visualización de una de las formas de trabajo infantil forzoso que se ha detectado en la Argentina. Niños y adolescentes que trabajan para vendedores de droga en nuestro país, en tareas de reparto y vigilancia, siendo ellos mismos adictos. Este compromiso incluye impulsar la creación de dispositivos localizados en áreas pertinentes para prevenir esta situación, así como la promoción de una ley nacional en emergencia en estas adicciones, que incluya esta nueva problemática. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, la Confédération Nationale de Travailleurs de la República Centro-Africana. No, no. Entonces, yo voy a leer. La República Centro-Africana, por permitir a los niños de ir a la escuela. Yo les agradezco. Central de Trabajadores de Venezuela. Gracias. Señor ambasador. Ambasador de los jóvenes. Muy buenos días. Nos comprometemos como central de trabajadores a llevar a toda Venezuela y a nuestro gobierno a que trabajen para la erradicación del trabajo infantil, para que hagan las cosas bien, para que luchen por la situación que tenemos, para que trabajen para que esos jóvenes no abandonen el país, ya que como todos saben el mayor problema de Venezuela es la inmigración joven, la fuga de cerebros. Entonces, nos comprometemos a la creación de escuelas culturales para que los jóvenes aprovechen su juventud y no se deriven a la inmigración sin haber estudiado o que se mantengan dentro del país, que es lo mejor para nosotros los venezolanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Congreso de las Uniones de la Unión de Lesotho, nuestra, en su nombre, luchan por la derecha de los niños a crecer en el mundo libre de explotación y abuso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hacemos mención que hemos planteado algunas diferencias de contenido y metodológicas, pero de ninguna manera abandonamos las promesas que hemos discutido internamente en nuestra organización. Para los años 2017-2021, por la presente nos comprometemos a realizar una campaña continental por el trabajo decente y la erradicación del trabajo infantil en consonancia con la meta 8.7. De manera simultánea los países de las Américas dirigida a líderes sindicales de todos los niveles de la organización, esto es, confederaciones, federaciones, sindicatos. Que incluya un compromiso firmado por cada uno de los líderes por la lucha por la erradicación del trabajo infantil. Además, nos planteamos desarrollar un programa de formación sindical en dos líneas de acción. La primera es una formación de formadores dirigida a los representantes sindicales de las Américas para, por un lado, la comprensión y utilización eficiente de los planteos de los objetivos de desarrollo sustentable desde la perspectiva sindical, poniendo énfasis en los objetivos y metas articuladas con el 8.7 para poner fin al trabajo infantil en el 2025. La instrumentación del modelo predictor para realizar diagnósticos y definir estrategias territoriales para la erradicación del trabajo infantil, teniendo en cuenta que esta es la prioridad para nosotros para los próximos tres años. Y B, la capacitación sobre trabajo decente, negociación colectiva y erradicación del trabajo infantil en tres sectores prioritarios de alta vulnerabilidad. Por último, queremos plantear que el movimiento sindical de las Américas apoya de manera irrestricta la iniciativa regional por la erradicación del trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. ¿Hay la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum? No está. ¿Puede leerla? 57. La Confederación de Trabajadores de Costa Rica se compromete a apoyar el enfoque de la promesa establecida. Igual forma, instamos al gobierno de Costa Rica a convocar de forma tripartita a los patrones, trabajadores y al Estado para fortalecer el punto focal existente con el Ministerio de Trabajo para avanzar aún más en el esfuerzo nacional sobre el trabajo infantil. Gracias. Gracias. Central Sindical de Togo. No. Y se engaje a hacer el plebio de hoyer por la ratificación y la misa en oeuvre de la Convención número 189 relativa al trabajo de los niños, por forma de trabajo de los niños. Je vous remercie. ¿El Observatorio del Trabajo Forzoso y Otras Formas de Explotación Laboral está? ¿Sí? No. Para los años 2017 y 2021, por el presente nos comprometemos a 2018-2019, el Observatorio del Trabajo Forzoso de la CGT, en conjunto con la Comisión de Drogadependencia, de la Comisión Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, nos comprometemos a trabajar en la erradicación de una de las formas de trabajo infantil forzoso que se ha detectado en la Argentina. Niños y adolescentes que trabajan... Perdón, la letra es muy confusa. Que trabajan para vencer la adicción a las drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en trajes de reparto y vigilancia, haciendo de ellos mismos adictos. Este compromiso incluye impulsar la creación de dispositivos localizados durante los años pertinentes para prevenir cada una de estas situaciones, así como la promoción en el Congreso de la Ley Nacional de Emergencia de Adicciones. Muchas gracias. Con este pledge, concluimos con el bloque de pledge realizado por el Grupo Trabajador y vamos a dar paso a los compromisos presentados por el Grupo Trabajador. I would like now to ask the International Organization of Employers to come to the floor and present their desk. Thank you very much. Please. Dear Chair, dear ladies and gentlemen, for the period 2017-2021, the International Organization of Employers as the largest network of the private sector in the world dealing with labor and social issues, with more than 150 business and employers federations as members, commits to redoubling efforts to continue playing an active role in combating forced labor, child labor, and advocating for global access to quality education for children around the world at national, regional, and global level. The IOE commits to continue influencing policy debates and to offering guidance and opportunities to develop information and to exchange good practices to employer organizations and its members. Thank you. Thank you. Thank you very much, Manny. En instantes pasaremos al bloque de promesas presentadas por el Sistema de Naciones Unidas y organizaciones internacionales. Can we start with FAO, please? Thank you. Thank you very much, Manny. Thank you very much, Manny. Thank you. Thank you. Thank you. Buenos días. FAO pleads to work toward the elimination of child labor in agriculture through a dedicated program within its strategic program on rural development, rural poverty reduction, for 2017 and 2021. In particular, FAO will support the application of labor standards in rural areas and informal economy, where the vast majority of child labor is found. To achieve SDG 8.7, we need a breakthrough in agriculture. FAO pleases to step up its efforts to bring agriculture stakeholders to the table and strengthen their capacity to mainstream child labor prevention and youth employment in their policy and programs. FAO will continue to play a leading role in the international partnership for cooperation on child labor in agriculture and seek additional partners to jointly scale up efforts at regional and country level. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. IOM is here? Yes. Thank you very much, Madam. Muy buenas tardes. Un agradecimiento enorme de nuevo a los organizadores, hoy te orgo el gobierno de Argentina. Para los años 2017-2021, OIM se compromete a continuar su trabajo con contrapartes de gobierno, sociedad civil, Naciones Unidas y el sector privado para prevenir la trata de personas, apoyar la implementación de la legislación, persecución de tratantes y ofrecer protección a sus víctimas. En particular, OIM seguirá muy activa con la Alianza 8.7 y apoyará el trabajo de los grupos de acción sobre migración y conflicto y situaciones humanitarias. OIM contribuirá también a fortalecer la investigación basada en la evidencia sobre trata de personas y trabajo forzado, capitalizando sobre nuestras bases de datos y expandiendo las actividades actuales, como la base colaborativa sobre trata de personas, que va a ser lanzada pronto, que es el primer repositorio global sobre trata de personas, que tiene los datos además ofrecidos por organizaciones socias alrededor del mundo. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Thank you very much. I'd like now to call the United Nations University for their pledge. Yes. Thank you, ma'am. Chairs, excellencies, ladies and gentlemen, thank you to the government of Argentina and to the ILO for organizing this conference, and thank you for allowing me this time to speak to you today. On behalf of the United Nations University, I submit our pledge. In line with the Buenos Aires Declaration, which states that public policies and programs addressing child labor and forced labor should be evidence-based, the United Nations University pledges to build a global knowledge platform. This platform will help policymakers access and understand the scientific evidence available regarding child labor, forced labor, human trafficking, and modern slavery. The platform will help policymakers find what is working to achieve Target 8.7 of the Sustainable Development Goals. It will also encourage evidence-based policymaking and practices that address child labor, forced labor, human trafficking, and modern slavery. Echoing the declarations of many great leaders who have convened here at this conference, we have no time to waste in the fight to eradicate child labor. United Nations University is not wasting any time developing this tool, which will bring together the great work of our many research partners and deliver research-driven results directly to the government officials so eager to use this information in their policy decisions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ron. I would like now to ask UNICEF to come on the floor and to present their pledge. Thank you very much, Roberto. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. For many years, UNICEF has contributed to state-coordinated actions that help prevent or reintegrate children from child labor. Last year alone, together with government partners, UNICEF supported legislative reform, helped improve social services, targeted education, cash transfer and birth registration, and campaign on child labor in over 60 countries. As described in the 2018-2021 UNICEF strategic plan, endorsed by our executive board in September 2017, UNICEF pledges to step up support to UN member states' commitments to build their social service workforces to enable them to prevent children from becoming child laborers, removing children from exploitative labor, and linking them to education services. UNICEF also pledges to continue to work with member states to collect data on child labor through national household surveys and to continue to work closely with the ILO and other partners to improve the analysis of child labor statistics so that global progress towards the SDG can be tracked more precisely with the data publicized widely in global campaigns. Finally, UNICEF will continue to work to address the role of business and ensure that children's rights are respected and supported in all business activities and relationships, including supply chain. Thank you. Thank you. Thank you very much, UNICEF. Thanks a lot. UNFPA, thank you very much, Madam, for pronouncing your pledge. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Con este compromiso damos por finalizado el bloque correspondiente a Sistema de Naciones Unidas y Organizaciones Internacionales y vamos a dar comienzo a los compromisos correspondientes a organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias. Empezamos con la global march. We'll start with the global march. Thank you very much, sir, for your pledge. Thank you. Good afternoon, everyone. Buenos dias, compañeras and compañeros. Thank you very much to the Argentine government, the ILO, for organizing this program, and also thank you very much to the Argentine civil society organization community, our colleagues, for being wonderful hosts, the global march against child labor proposal, our pledge, the global march against child labor will continue to be in the vanguard of the fight to combat structural causes of child labor. To maintain momentum to reach that objective, we will work with governments and employers and in partnership with trade unions, civil society organizations, and international organizations. As an independent global network, we will continue to monitor the implementation of ILO conventions and international human rights standards and mechanisms that bind the UN member states and keep the focus on child labor. As a key global child labor network, we will serve as a creative channel and platform between trade unions and civil society organizations, promoting exchanges and dialogue to achieve sustainable development goal 8.7 and other goals in the 2030 agenda. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now we have the Brazil National Association of Labor Judges. Thank you very much, Madam. Good afternoon. I am the Vice President of ANAMATRA. ANAMATRA is the National Association of Labor Judges, a representative entity of more than 4,000 labor judges from all corners of Brazil. ANAMATRA has an important instrument for the eradication of child labor. The labor justice and citizen program calls TJC. The program created in 2005 has already reached more than 80,000 children and adolescents in applied in public schools. An education program of two decent labor judges teach the children and children teach the labor judges. As such, the labor justice and citizen program was included in the good practice to combat child labor in the World Report published in 2015 by the International Labor Organization. On the occasion of the third global conference of child labor. ANAMATRA presents the following promise in the form of a concrete purpose for the fight against child labor and slave labor in Brazil. To include the following term in the next year, labor, justice and citizen program, relationships between child labor, slave labor and racism in Brazil. It has also been encouraging the judges to act proactively. Labor judges also as citizens and the opinion makers. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay ahora el Consejo Episcopal Latinoamericano. Por favor. Gracias, señor. Muy buenas tardes. Agradecido con los organizadores y más agradecido con ustedes que han estado allí escuchando y están hasta el final. Y yo creo que empezando a escucharnos por nosotros mismos es como podemos escuchar a la voz de los niños y la voz de todos nosotros. Para el Consejo Episcopal Latinoamericano, para el periodo 2017-2025, a través de su programa Centralidad de la Niñez, adquirido al Departamento de Justicia y Solidaridad, se compromete a ser voz profética por la dignidad de la infancia latinoamericana y caribeña, en pos de luchar por su derecho pleno a tener vida y a tener vida en abundancia, convocando a la acción concreta, articulada, mancomunada, desde la visión del desarrollo humano integral, con diversos organismos internacionales, comunidades organizadas, instituciones y sociedad en general, a la luz de la palabra espiritualidad ecuménica, inclusión, creatividad y vigor necesarios para erradicar las causas estructurales y de fondo que originan el trabajo infantil. Promover la ternura como elemento de relaciones entre niños y adultos, este concepto que promueve el valor de la solidaridad y la fraternidad, más allá de nuestras diferencias, entendiendo que el trabajo infantil es un tipo de violencia, resultado de la peor de las violencias, como lo es la pobreza. Decimos que necesitamos a todo el mundo cero violencia, 100% ternura, como un desafío colectivo, donde Estado, sociedad, trabajadores puedan confluir en formas concretas para la solución de problemas desde la razón y el corazón, para movilizar voluntades en un mundo donde todos cabemos. Y con Kaliash Sayarti también decimos que en nuestra próxima cumbre debemos celebrar los logros obtenidos y no continuar con reuniones y mirar solamente los problemas. Y decir juntos más acción y menos discursos. Muchas gracias. Muchas gracias. I would like now to ask the representative of ECPAT to come and present their pledge. Thank you very much. Good afternoon. Thank you, Mr. Chair. ECPAT International is a network of 103 organizations based in 93 countries. Our shared mission is to help end the sexual exploitation of children around the world within the framework of the sustainable development goals and by the year of 2030. To achieve this in the short minimum term up to 2021, ECPAT International pledges to continue and expand its collaboration with the private sector and organizations not traditionally engaged in the field of child protection to prevent the sexual exploitation of children. Advocate with and technically support regional intergovernmental organizations for specific commitments on implementing effective multisectoral and multistakeholder actions to end those worst forms of child labor related to sexual exploitation and ensure that the voices and views of the young people and survivors of child sexual exploitation are sought, acknowledged and taken into account in decisions leading to international and national action to end those worst forms of child labor related to sexual exploitation. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I would like now to ask Free the Children Japan to come on board. Thank you, Madam. Please. We, Free the Children Japan, pledge to take the following three actions in order to achieve the SDGs 8.7 target to end child labor by 2025 in line with Alliance 8.7. First, we will commit to help pull 500 children out of the cycle of poverty, including child labor, through our international development project in the Philippines, India, Kenya, Haiti, and Ecuador. Second, we will commit to enhance awareness raising activities to encourage 50,000 Japanese young people to take action to prevent and end child labor in the world. Finally, we will commit to work as a member of Stop Child Labor Network Japan to accelerate the pace towards the elimination of child labor. Together, we can change the world. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. The Stop Child Labor Network Japan. Thank you, Madam. Please. Come on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good afternoon, Chair. We, the Stop Child Labor Network Japan, commit to strengthen the multi-stakeholder mechanism, which include the government, trade unions, the business, and NGOs, in order to achieve a SDGs' 8.7 target to end child labor by 2025 in line with Alliance 8.7. We also encourage the enterprises to take even more effective actions to end child labor in their supply chain. We further enhance awareness raising activities to encourage the consumers in particular for more ethical consumption to prevent and end child labor in the world. We are aiming at reaching 2 million people in Japan through awareness raising activities. Thank you very much. Thank you very much. I also heard before we go to GRUDO OSC, I can see the presence of Honorable Minister of Afghanistan in the room and I'm very, very happy to hear that he would like to come up with a pledge. So please, sir, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. And first of all, our best thanks to Argentinian government and to the ILO for this wonderful gathering. On behalf of the Afghan government, also on behalf of our social partners, here we have the leader of the National Union of Workers and Employers, we pledge to adopt the Child Act in the soonest time period. We pledge to mobilize broad national support, including our social partners, women, spiritual, youth and tribal leaders for implementation of a national action plan for sustainable eradication of child labor and its worst forms. We also pledge to take comprehensive action for youth employment and reformation of our general and vocational education system for this purpose. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much for your pledge. I would like now to ask a group of NGO, NGO, OSC to come to present. Oui, merci, madame. Ensemble, dans notre diversité et complémentarité, nos organisations civiles, CESIP, Marche Mondiale contre le Travail des Enfants, Défense des Enfants Internationales, Plateforme Régionales sur le Travail des Enfants et des Adolescents, CEPADEO, Caritas Internationales, CELAM, Programme Centralidad de la Ninesse, Kindle Not Life, Fondation des Servicios Solidarios, Fondation NEAFSI, ALCD, ADPDH, Global Alliance Against Traffic Women, Myanmar Mobile Education Project, Corporation Option, Association du Développement et de la Promotion des Droits Humains, Association Conscientia, Fondation Démocratia Internationale, Programme Libre des Travails Infantiles, Art Kenya, Terre des Hommes, Humanity United, Walk Free. Nous nous engageons ensemble à écouter la voix des enfants et des adolescents pour promouvoir des politiques publiques effectives et efficaces en garantissant aux enfants leurs droits. Favoriser l'articulation entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements, les organisations de la société civile au niveau local, régional et mondial. Suivre l'évolution des processus menés par les acteurs clés pour garantir l'élimination durable du travail des enfants. Merci beaucoup Madame. Merci. Super. Prime International ? Non ? Ok. Ok. Which language is this ? Ok. They pledge to achieve significant scale for rural youth of legal minimum age to access safe and decent education. Assists with the results for business and enterprise to train supervisor and complied with safety regulation and provide appropriate services to the youth. Thank you. Thank you. Thank you. We have now Stop Child Labour Coalition. Thank you Madame. Thank you so much. The Stop Child Labour Coalition of the Netherlands and all its partners in the world pledge for the years 2017 to 2021 to support and enable initiatives of local communities and civil society organizations in Africa, Asia and Latin America. To tackle child labour through community based approaches as an effective method to get all children in a certain area out of work and into school or back into school. This enables the creation of child labour free zones and inspires and enriches top down policies and their implementation. Together we continue working towards a child labour free world. Thank you. Thank you very much. Now Caritas Argentina. Ya. Ya. Gracias señora. Buenas tardes. Caritas Argentina se compromete a fortalecer sus acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil promoviendo la escolarización inmediata de niños y niñas en contextos de pobreza. Se compromete a fortalecer sus acciones. Se compromete a incidir en espacios gubernamentales y no gubernamentales responsables de programas estableciendo alianzas estratégicas para la erradicación del trabajo infantil. Y por último se compromete a generar estrategias de concientización con el sector de empresarios y empleadores realizando acciones puntuales de capacitación y sensibilización que sean utilizables también por Pastoral Social Caritas en todos los países de América Latina a fin de replicar las experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias señora. Now would like to call World Vision to come forward. Thank you so much Miss. Thank you. Good afternoon. At the fourth global conference on the sustained eradication of child labor, World Vision International pledges to contribute to fulfill target 8.7 of the sustainable development goals to end child labor by 2025 and contribute to the achievement of related targets on ending violence against children by over the next five years. First, increasing programming and advocacy resources to end all forms of violence against children including child labor and to strengthening child protection systems as part of World Vision's multisectoral global campaign. It takes a world to end violence against children at the global level and in at least 50 countries. Two, ensuring that children and adolescents, parents and communities including faith communities are involved and mobilized and contribute to collective efforts to sustainably end child labor wherever World Vision works on this issue. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. I would like now to call Save the Children and other organizations to present the pledge. Thank you madam. For the years 2017 through 2021, Defense for Children International, ECPAT International, Kinder Night Life, Terre des Hommes International Federation, Save the Children and World Vision pledged to work together with governments, local and international organizations, the private sector and children themselves, their families, and their families. And communities to achieve SDGs 8.7 and 16.2 ensuring that the protection of children from violence, exploitation, trafficking, and child labor is at the heart of our strategies taking into account the best interest of the child. Our combined efforts will include generating and disseminating evidence from our work, providing spaces for children's voices and proposals to be heard, promoting successful transitions from harmful to decent legal work, partnering to eradicate child labor from supply chains, promoting including effective child protection mechanisms at community and national levels, including child-sensitive social protection schemes and quality education, and contributing to well-informed and effective plans for the sustained eradication of child labor and its impacts on child and adolescent development. Thank you. Thank you. Thank you so much. The next is Child Labor. Sorry. Yeah. Child Labor Coalition. Please. Thank you so much. Good afternoon. The Child Labor Coalition, representing 38 civil society and trade union organizations and millions of Americans, pledges to maintain advocacy efforts aimed at the U.S. Government and U.S. Congress to bring about the equalization of the child labor laws in the U.S. to ensure children working in agriculture are afforded the same protections as children working in non-agricultural sectors. We also pledge to work to ensure that minors working in agriculture are protected from hazardous work, which is not the case now. Thank you. Thank you very much. Sueño para misiones. Sueño para misiones. Sueño para misiones. Sueño para misiones. Gracias, señor. Sueño para misiones. Sueño para misiones. Buenas tardes. Las siguientes organizaciones de la sociedad civil presentes en esta cuarta conferencia. Awareness Against Human Trafficking de Kenia. Un sueño para misiones. Un sueño para misiones de Argentina. Fundación de Servicios Solidarios de Argentina. El Programa de Responsabilidad Social Libre de Trabajo Infantil de Colombia. Prometemos lo siguiente. Promover la creación de una plataforma global de organizaciones de la sociedad civil contra el trabajo infantil en todas sus formas. Con los objetivos de cristalizar el vínculo creado en el marco de la cuarta conferencia sobre erradicación sostenida de trabajo infantil. Fomentar la cooperación e intercambio de información entre ellas. Articular el trabajo de los distintos actores involucrados. Replicar experiencias exitosas tomando en consideración los intereses de cada organización en su trabajo local. Y fundamentalmente, asegurar la adecuada participación de la sociedad civil en las subsecuentes conferencias mundiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Guberneria de Argentina. Buenos días. Estoy hablando en inglés. Estamos abordando los puestos y empujando los factores para reducir el trabajo de los niños en agricultura. Específicamente, por adoptar una estrategia innovadora que involucra los negocios y los consumidores, trabajamos en comunidades rurales de la planta y coca producción. En el espíritu de la universidad de la Agenda 2030, también abordamos el trabajo de los niños en Japón por comenzar a la colección de datos. Con los esfuerzos consolidados de los stakeholders relevantes, incluyendo los negocios, los negocios, los negocios y las comunidades rurales alrededor del mundo, agregamos una reducción de la reducción de trabajo de los niños en 2020. Gracias. Muchas gracias. 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 Para los años 2017 a 2021 la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil se compromete, se compromete a generar alianzas con las organizaciones de la sociedad civil en torno a sus ocho prioridades temáticas, empleo juvenil, educación, agricultura, migración, descentralización, pueblos indígenas, tecnologías de la información y cadenas de valor, para acelerar el logro de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. Gracias. Y hay otro. Good afternoon. The regional initiative Latin America and the Caribbean Free of Child Labor, an interregional platform for governmental cooperation that actively incorporates employers and workers' organizations, pledges to create between 2017 and 2021 national maps in the 27 member countries that identify the risk of child labor, as well as to develop in prioritized countries local policies and services for the effective prevention and sustained withdrawal of children and adolescents from child labor, especially its worst forms, in order to advance towards the fulfillment of targets 8.7. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay ahora la agencia andaluza de cooperación, por favor. Se encuentra así. Muchas gracias. Gracias, señor. Buenas tardes. Yo represento al Gobierno de Andalucía, un Gobierno regional, un Gobierno intermedio, porque en esta lucha no solo los gobiernos nacionales tienen algo que decir y un papel que jugar para la erradicación del trabajo infantil. Los gobiernos intermedios, los gobiernos locales, también apoyamos este tipo de iniciativas y nosotros nos comprometemos a, en el próximo año, financiar con 400.000 euros a la iniciativa regional de América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil para poder contribuir de esta manera al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también desde lo local, también desde lo regional, sumando esfuerzo para que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias. Ahora tenemos el Municipio General Puerredor. 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 ¿Está? Puedo que sí. ¿Sí? ¿No? ¿No está? Candela, por favor. Sí. Para los años 2017 y 2021, por la presente, nos comprometemos a, desde el Municipio de General Puerredón, nos comprometemos a seguir trabajando en conjunto con la Copreti, realizando un convenio de espacios de cuidado, abordar los focos puntuales de la ciudad, que es agricultura, pesca y basural. Trabajar en forma transversal, articulando con todas las áreas involucradas. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos otro gobierno de Lesotho, el gobierno de Lesotho, creo que, madame, el gobierno de Lesotho. ¿Puedes venir? Puedes venir. Puedes ir a establecer el desarrollo de trabajo, especies en el sector informal. En adit TS, nos comprometemos a promover la fuerza de influencia en las iniciativas de abuelos a todos los movimientos que son vulnerables para la explotación. El gobierno de Lesotho van a revisar y implementar la segunda fase del Plan o el de la eliminación de la laboración de los niños en la escena. Por último, el gobierno va a fortalecer la ley, la autorización y la justicia criminales para mejorar la capacidad de los judiciarios y los inspectores de la laboración para identificar, investigar y protegerse los niños en la laboración de los perpetuos. Gracias. 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 Gracias muy mucho. Another government, the government of Zimbabwe. Thank you very much, sir, for coming. Thank you, Chair, for this opportunity. Zimbabwe joins former speakers in congratulating the government of Argentina in collaboration with the ILO for successfully hosting this historic fourth global conference on the sustained eradication of child labor. Zimbabwe commits to working progressively towards the elimination of child labor, particularly its worst forms. Zimbabwe will ratify the 2014 protocol on forced labor and develop a concrete action plan for implementation through an all-inclusive consultative process. Zimbabwe pledges that by 2021, concrete measures will have been put into place to guarantee the eradication of child labor in all its forms. I thank you. I thank you. Many thank you, sir. Many thanks. We have now again a government of Argentina with the African Union for another pledge. Thank you very much. Pausto. Muchas gracias. A los compromisos ya asumidos por la República Argentina, se suma el siguiente. La República Argentina y la Comisión de la Unión Africana se comprometen a cooperar y trabajar conjuntamente con el objeto de fortalecer las capacidades nacionales y regionales orientadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Muchas gracias. Y ahora, la Central de Trabajadores Argentina, por favor. Autónoma. Autónoma. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Felicitar la convocatoria y también la organización como se ha llevado a cabo. En el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil desde la Asociación Civil Red de Alerta, a la cual pertenezco y que es parte de la Central de los Trabajadores de Argentina Autónoma, prometemos una región sin trabajo forzoso, denominado Uniendo Fronteras hacia el Objetivo 8.3, desarrollando estrategias y acciones en la continuidad de una tarea territorial en la región para la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Argentina y en este país, en este contexto, fundamentalmente entre ríos, geográficamente ubicado en una zona de alto riesgo, esto dicho por la OIM, para la explotación, ya que somos ruta Mercosur, denominada la ruta de la riqueza y también zonas de fronteras, vulnerables para permear la explotación de niños, niñas, adolescentes con fines laborales y sexuales. desmitificar los falsos relatos de supervivencia frente a la explotación y el trabajo infantil en condiciones peligrosas, articulando estas acciones desde una perspectiva de la vulneración de los derechos humanos a nuestros niños, niñas y adolescentes y también desde una perspectiva de género. con las organizaciones sociales y gremiales hermanas de países de fronteras con los cuales venimos desarrollando tareas, fundamentalmente con una visión que la explotación infantil en la región está en muchas situaciones y en muchos casos vinculado al delito de la trata de personas. Muchas gracias y también traer el saludo de nuestro secretario general, Pablo Michelli. Muchas gracias en nombre del gobierno argentino. Muy bien, hemos llegado al final de la ceremonia de pledges, de promesas. Es muy interesante que esta conferencia haya contado con esta cantidad de pledges. Le agradecemos a Agop Caragos, el director nacional de programación financiera del Ministerio de Trabajo, que haya agradecido el nombre del Ministerio de Trabajo. A Fausto Espiga, que es el director nacional de la CONAETI, nuestra autoridad en trabajo infantil, por haber leído el pledge argentino. Darín Jiménez Vega, el coordinador de todo el trabajo que se hizo en la agenda técnica para llegar con vida a esta conferencia. Aquí Francesco, mi amigo, el que ha estado trabajando con las pledges, junto con Candela González, que es del equipo del Ministerio. Y bueno, ahora le voy a, nosotros invito a mis compañeros del estrado a que dejemos el estrado, a la gente que por favor tome asiento, así vamos a entrar en los minutos finales de la conferencia. Vamos a dejar el estrado y vamos a invitar a la señora Valeria Maza a que haga de maestras ceremonias del cierre. Le vamos a pedir al compañero José Manuel Salazar que ingrese, suba al estrado, junto con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca. Y también lo van a acompañar los vicepresidentes de la cumbre y el amigo Kailash, que todos van a decir unas palabras de cierre de la ceremonia. Le agradecemos mucho al operador privado y todo su equipo que nos ha ayudado, a la gente de la rural también, que este predio nos ha acogido durante estos días. Le agradezco a todos los trabajadores del Ministerio que han colaborado para que esta cumbre se haga. Todos los trabajadores de OIT y todo el grupo de profesionales de la OIT que han venido en avanzada y los que están en la oficina nacional, los que vinieron junto con la delegación, ahí presidida por Beate, que anda por ahí. Beate, muchas gracias por confiar en el gobierno argentino. Todo este tiempo ha sido muy bueno el trabajo que hicimos juntos. Y bueno, declaramos cerrado la parte de pledges y pasamos a la parte de cierre formal de la conferencia, la cuarta conferencia mundial de erradicación del trabajo infantil de la trata y el fomento del empleo juvenil. Muchas gracias.